Paloma heridas partidas Pan, 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 despo No se han curado Queremos que esta noche se lleven grabados los nuevos temas Que estamos promocionando en toda la República Mexicana Y hoy, hoy, hoy es el lugar de estrenos San Nicolás de los Ranchos 20 aniversario de la organización Condors El menajera Edwin Ponchao, Dani Tusa, Caifán, Lalo Teba, Coco Tocas Changua, Rodri, Manita, Zapo, Exit, Gume, Chino, Martín, Crisambiru, Panes José, Tarola, Rigo, Cuervo, Brea, Copete Alejandro, Guillermo, Caza, Noa, Donas, Oscar, Quikis y Ulises Puro, puro cornos esta noche Paloma heridas partidas ¿Quién no se acuerda de la paloma ajena? Hoy, después de tantos años, llega la paloma pero herida Paloma herida vuelve al nido Anelés El ritmo de César Juárez Y el sonido fantasma Paloma herida vuelve al nido Inseparable en Poico, Coyote Llegó mi compadre, no hay, no hay, no hay, no hay Todas las farmacias del ahorro Heridas partidas Enalma el bello, Diego Sudo, Marbella Perrota Perrota Raza mexicana, San Andrés Galva, Mario Tlacoya Al amor, Santana, Chimino, Hueso, Cé Robin Hood A la vida le pido perdón Por fumar morta, mi guerra Por estar en la vida loca Palboro Eloy, Dambor, Saini, Chilí, Eri, Dicho Javiota, Mara Todos los que pararon sonido fantasma Organización Chalaca En tus heridas volarás Paloma, vuelas heridas Ya no anuncies tu perdón Don Amigos Budos de la Libertad En tus heridas volarás Organización Giles, San Bernal Apuntada, Feliproducción, Guaxo, Otoño, Pollo, Sobrino Que baila el perrito, dices ¡Hola, ves! Evelyn, Eduardo, Jorge, Grinín, Primo de la Ocho Haciendo historia Rola, Pitufo, Rubén, Eri, Chore, Pequeña, Michelle, Zona, Azur, Malditos, Ghibli Edwin, Daniel, Caima, Organización Pachitos, Atragos, Chalicita, Fenómenos de Corazón ¡Tambores! ¡Viva! ¡Viva! Chicos, vine poco, pochito Alota, San Miguelito Espermite, Osorco Locos, Libros, Gran Familia Mexicana Chorlingo, Guique Tum, Tum, Borrega, Disco Disculpa, tengo yo que la Irge Se ha tan hermosa Tengo de caer a las bandas más famosas Dime Pitufo de la Puglia, Niños Malos Familia Mexicana Cocuince, Parabre, Boys Oye César, saluda Laura, Gerardo Amor, Fantasma, San Andrés, Calpa Perrada, Azurdo, Somor, González Paloma, herida, vuelve a arme Caldera, Primo de la Soledad No se han curado tus heridas Chango, Lora Camper, Quine, San Bartorno Eveli, Cordero Coñecone, Pachucone San Pablo del Bosco Chapi, Dulce, Sabor Inalcanzable Toto, Toto, Toto Patina, Pequeña, Pochi, Sol, Estar Perro del Mar, Bull Rojo, Bandera, Piolín Pequeña, Arturín David, Maldito, Sipi Pacos, Dres, Insel Pinocho, Susi Toto, Lido Patos, Locos, San Lucas, Saxala Giz, Achis Yahí, Sanchi, Cochino, David Camineros, Marros, Rinconeros Patos, Locos Oro Gachito Como Fandama, Noe y Dos Organización Peluso, Miguel, Chepe Ola Star, Preseco Vuelas herida Ya no anuncies tu partida Cuando salen tus heridas Volarás El Boligera, Marcos, Lupita, Carlos Luis, Brian, Filadelfia Todos los malditos Los malditos fantásticos San Andrés, Galpa Tónico Borincani Ya viene la morena Verde, Blanco, Rojo Mi bandera Tricolor Vario Chino La mejor organización San Andrés Siempre con dos Llegaron los burros Esos burros Nuevos Viejos César, Rolando, Erika, Pequeña Diana, Gipri Efermis, Coco Bueno, Timmy, Negri O Solto Lalo, Soterrey Charly, Allen Jesse, Alain San Diego, Salicín Phoenix, Alizón Clarice Cuando te amo De amor, Jesús No es una misión Un gusto Traer el corazón Infernal Esfíter Ano, Lóscar, Diez Esferlí Dios Olvida Vuelve al nido Ser marihuana Mi orgullo Ser cholo Mi estilo Ser loco De las líneas A la muerte Mi destino Para mi La familia mexicana Ser tutu Limos locos Nos llamamos Pollos Chuchos Chivo Estos secretarios Nuevos Que traemos Lo bueno Que no cobran Vienen en promoción María Somos No lo digamos Es raza loca Otro cachito Para el Kisipiur Que le gusta Esa te Y el de las chicas Y el Yobas Es la chichuca Todos mis secretarios Sonido dinámico Jerry Y esto Sobrino Condecita Toño Malditos Quiere Sandero Caca Cafeteros Y lo que sale Michelada Es el reno Se acaban Las chelas Fanáticos Son azul Mari Y el piojo Es sorrito Michel La diagonal Se le repita Sosa Lalo Chueco Te venimos a apoyar Llegó Toda la ravana Novatos Maldiviernes Nostilocas Mimao Pandel Organización Yambao Razas locas Cafeteros Fan 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 Fui Chico 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 Y pequeña Daniela César Mi amor Marnero Rigo siempre contigo César Juan Gracias Todos gracias Ctm Sandwicho Pitúpa Candoce Gran familia mexicana Santa Marta Chachihuahua Sabalazana Trimeyaya Que sabor Llegó la noche con ella La oscuridad La amor de la noche César Juárez La eternidad Guille Luis Gorri Y la sexo La banda del Davache Fan 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 Fantasma Bueno jóvenes Regresamos más al ratito Vamos a tomar un pequeño refresquito Regresamos en unos minutos Más música Y el molito ¿Quién nos invitó? Molito Saluda a mi mesero A mi mesero De allá de San Pedro Que ya nos trajo el mole No te tocó licenciado Saludo para mi mesero y su esposa De San Nicolás de los Ranchos Vámonos con la música